¿Qué tal la mamá? Ya está drogada. Llevo hasta el momento. Cuando se vaya a bajar la pilota, ¿qué pasa? No vaya a ti, no vaya a ti. No voy, no voy. ¿Con permiso? No. Con permiso, por favor. Gracias. No voy, no voy. No voy, no voy. No voy, no voy. No voy, no voy, no voy. No voy, no voy. No voy, no voy. No voy, no voy, no voy. No voy, no voy. ¡Gracias! Una hora estén cerrados ¡Vamos! ¡Muy, a 확인ar, Cristina! ¡Bien! ¡Vistíen! ¡Otra vez! ¡Bien, bien! ¡Tiled constitutional! ¡Vamos y pinta las manos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lleven sus cacahuates queridos! ¡Lleven sus cacahuates pelitos! ¡Papón, mira! ¡Gracias! 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 ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se le subió la ira. Gracias. 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Más para el fiscal azul! ¡Tardín del Tío! ¡Corteo! ¡Gracias! ¡Mereza! ¡Mereza! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.